Cristina Kirchner tiró para todos lados ayer, también le pegó a la oposición, pero también le pegó al propio gobierno del que ella forma parte y a diferentes sectores, como por ejemplo la justicia, al movimiento Evita también, en fin. Hágase cargo vicepresidenta. Esto es lo que dijeron desde la oposición. Lo dijo Patricia Bullrich puntualmente, coincidió María Eugenia Vidal, son las dos personas que elegimos para marcar precisamente el repudio a las declaraciones de la vicepresidenta. Tenemos a Patricia Bullrich, a ver qué es lo que dijo en su cuenta de Twitter. Su inflación, su deuda. Hágase cargo vicepresidenta, usted es parte de la fórmula que hundió al país en la peor de las crisis, la de 47 millones de argentinos que sienten la desesperanza de no tener ningún futuro. Pero sepa algo, nosotros vamos a cambiar este desastre. Eso lo dijo ayer Patricia Bullrich, también habló María Eugenia Vidal, como mencionábamos recién, la diputada nacional del PRO, en el caso de Bullrich la presidenta del PRO. Una hora y nueve minutos de clase de economía de Cristina Fernández de Kirchner. Les resumo, todo es culpa de Macri, del capitalismo, de los jueces y de los que producen. Nada es culpa del déficit de la emisión, ni de ella que eligió, militó y formó este gobierno, coincidiendo sobre todo en este final de mensaje Vidal con lo que decía Bullrich. Cristina atacó sobre todo al gobierno del que ella forma parte, el que ella formó en su momento, porque recordemos fue ella quien proclamó o quien llevó a la presidencia a Alberto Fernández.